Continuamos en esta noche para analizar desde la perspectiva de los derechos humanos y también de la prevención de la violencia estos hechos criminales que ocurrieron en la noche del 19 de julio. Nos acompaña Mónica Salaquet, directora del Centro de Prevención de la Violencia, Gonzalo Carrión, director jurídico del CENID. Buenas noches Gonzalo, Mónica, gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos Gonzalo recapitulando lo que se conoce hasta hoy de la investigación policial. Ustedes como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos han acompañado muchos casos en los cuales diferentes sectores de la población han sido víctimas de violencia en sus distintos grados. ¿Cómo analizan lo que ocurrió la noche del 19 de julio y lo que hasta ahora ha producido la investigación policial? Bueno, desde la primera hora del domingo, como Organización de Derechos Humanos, condenamos el hecho absolutamente, como lo presentaste vos también, y demandamos una investigación a fondo, imparcial, profunda, creíble, objetiva. Y no esperábamos que el día de ayer lunes llegara un grupo de familiares de los cuatro arrestados que estaban en Chipote, aquí en La Loma, en Managua. Y eso incluso nos desconcertó porque la familia nos comparte que todos ellos, o la mayoría, son militantes del Frente Sandinista, los que llegaban a exponernos el caso, y que los arrestados eran del Frente Sandinista. Con la otra información, que todos habían sido arrestados como a 300 metros de kilómetros de 35 hacia la comarca donde viven, que es la comarca Las Pilas, en el municipio de Ciudadarillo, y que todos andaban en las plazas, los cuatro arrestados, andaban en la plaza celebrando el 19 de julio y que regresaban y hasta identificaron que el nombre del conductor, que es dueño de la unidad, que a los cuatro le trabajan, incluso, es decir, que hay un conductor dueño de la unidad que los lleva desde Ciudadarillo y los regresa, hasta contaron de que hasta les estuvo dando alimentos en la plaza, lo que significa la fatiga de estar varias horas en la plaza, y que se enteran que obviamente no habían llegado de regreso a la casa y él llamó al conductor como habían llegado los cuatro parientes, y ahí se enteran en la mañana del domingo. Entonces, inmediatamente fuimos a la policía, a la Loma, al Chipote, tuvimos la oportunidad de ver a algunos oficiales, hasta la puerta bajó el comisionado Mauricio Ruiz, que es el segundo jefe de la Policía Nacional, ningún oficial, incluyendo lo que es el segundo jefe del Chipote, nadie le ha brindado información a los parientes. Y lo que nosotros logramos verificar con respecto a esos cuatro detenidos, una vez que tuvimos contacto con el adolescente, que cumplió 19, el 19 de julio cumplió 16 años, que efectivamente andaban en la plaza, efectivamente andaban en la plaza, y la jefatura de la policía confirma, cuando informa a la libertad, que efectivamente andaban en la plaza y que el Frente Sandinista. Desde el punto de vista legal, ¿hay alguna justificación para que sean retenidos cuando ya se cumplió el periodo de las 48 horas? Hay personas que dicen que hay maneras de contar las 48 horas, y como fueron detenidos el fin de semana, alegan que todavía no se han cumplido. Otros dicen que ahora la presidencia o la policía tiene atribuciones especiales para retener detenidos. La Facultad Constitucional, una vez que la persona es detenida, desde el primer segundo que lo detienen, el primer segundo que lo detienen a las personas, son 48 horas. No importa si es sábado o domingo. No importa en materia penal, y porque esto tiene que ver con derecho fundamental, la libertad individual, en materia penal, el primer segundo de tu detención, además de que tiene que ser un arresto legal, es el plazo fatal, perentorio, improrrogable de 48 horas. La Constitución dice que es puesto a la orden, y el Código Procesal Penal, que es la ley que utilizan para los procesos judiciales, establece que cumplida el plazo fatal, en ese momento, debe estar puesto en la orden de detención competente, que significa fiscalía acusando y presentando ante el juez de audiencia, que sería el juez de audiencia de Matagalpa, que al mediodía de hoy, habíamos comunicado con la fiscal departamental, no había recibido ni un solo papel sobre esa causa. Si no los han puesto en libertad, uno podría presumir de que las autoridades tienen alguna suposición o alguna sospecha de enorme gravedad sobre el supuesto involucramiento de ellos en estos hechos criminales. Pero cuando uno recaba la información, lo que se está viviendo en el país, y particularmente entre los simpatizantes del FSLN, militantes, los heridos incluso, lo que nos reportan es que los heridos dicen que no pueden creer que militantes del FSLN hayan participado en un hecho demencial, o como el propio presidente Ortega lo calificó como una masacre abominable. Bueno, a mí me parece completamente extraño todo esto, ¿no? Yo, en primer lugar, lo primero que me vino a la mente fue, para quienes vivimos la guerra, estuvimos en las zonas de combate, en la guerra de los 80, lo primero que me vino fue el recuerdo de las emboscadas de la guerra, que fueron bastante terribles y traumáticas para mucha gente, tanto emboscadas a balazos como por minas, y pensé, bueno, esto es sumamente grave, porque para mucha gente que vivió la guerra, es interpretable como una violencia política. ¿Quién va a pensar en una violencia delincuencial hacia un bus que viene de la celebración del 19 de julio repleto de gente? La delincuencia en general se comete en actos en lugares aislados, tiene otras características, este fue un acto terrorista para mí, porque dispararon a matar a gente inocente, que iba en los buses llenos de gente, me imagino yo, regresando de la plaza, ¿no? Entonces, lo que pienso yo es que, cabe suponer que hay motivaciones políticas, no estamos seguros de eso, pero eso es extremadamente grave, porque no podemos pensar que la intolerancia, que la intransigencia política va a terminar siendo, o sea, va a haber alguna justificación para el uso de las armas y el uso de la violencia armada para resolver conflictos políticos. Cualquiera sea la motivación inmediata que haya habido, no tiene, para la gravedad de los hechos, tantos muertos, tantos heridos, es muy extraño todo lo que está pasando. Pero si esa fuera, digamos, la presunción de la investigación, el hecho es que los sospechosos, y desde que lo anunció la primera comisionada, Minta Granera, el fin de semana, los sospechosos son estas personas con nombre y apellido, cuyos familiares dicen, ellos venían de la plaza, y aquí están sus carnetes militantes sandinistas, y los mismos heridos, y los familiares dicen, no es posible que se les atribuya a ellos este tipo de crímenes. La única que puede resolver este dilema es la policía, realmente, la investigación policial tiene que darse urgentemente y al breve plazo, porque hay una preocupación nacional sobre lo ocurrido, en primer lugar. En segundo lugar, yo quería remarcar la preocupación enorme sobre la inmensa cantidad de armas que están en manos de la población civil. En Nicaragua hay aproximadamente alrededor de 400.000 armas en manos de la población. Esto es una cantidad, y eso son estimaciones de estudios internacionales, pudiera ser que hay más armas aún. Nosotros como institución, como centro de prevención de la violencia, estamos desarrollando una campaña desde el mes de junio hasta el mes de septiembre que se llama Soy Hombre y no quiero armas. Es posible que algunas personas la hayan visto, hay muchas... En los buses, en los buses, en las vallas publicitarias, se han hecho muchas actividades en las comunidades, porque tenemos muertos prácticamente con mucha frecuencia. Solo la semana pasada murieron en violencia en los barrios donde atendemos dos jóvenes, uno de ellos a balazos, el otro a cuchilladas. Volvamos a los hechos, Gonzalo. Se habla... Los detenidos están asociados, o los quieren asociar, a los hechos que ocurrieron en el kilómetro 75, en esa zona de Las Calabazas, cerca de Ciudad Darío. Pero también hay otros muertos y otros heridos que fueron atacados en la carretera San Ramón al Jobo. ¿En esa zona hay detenidos, hay sospechosos que conocen ustedes? Yo debo de presumir que se trata de detenidos que estaban en Matagalpa, y que la información es que hoy salieron casi todos, colegas tuyos que estuvieron en el lugar, porque estaban esperando la audiencia en Matagalpa, se informaron de que habían puesto en libertad a la mayoría y que solo una persona había quedado detenida, pedido a Espinoza. Uno. Debo presumir por los hechos de los otros lugares. Y este es el caso de los que están en el chipote, la información es que son los de Ciudad Darío. Entonces, pero lo lamentable de esto es que frente a un hecho atroz, con tantos muertos, estamos careciendo de información. Y yo creo que nosotros ponemos en esa exigencia de que ese crimen no quede en la impunidad, una atrocidad tan grande como esa, es el derecho a la verdad. En primer orden, para la familia de la gente, para todos los familiares de la familia, de los que murieron ahí, de los que derramaron sangre ahí, el derecho a la verdad, y el derecho de todos nosotros a la verdad. Porque la situación está desconcertante. Está desconcertante porque los discursos han sido esa gente está contra el amor, esta es gente de odio, y lo desconcertante es que sean, al menos los de Ciudad Darío, militantes del Frente Ascendista. La valoración que tenemos frente al hecho concreto, vivido, vivenciado con los familiares, debidamente identificado, aceptado incluso con el caso del joven, porque el joven andaba con los otros tres, y se acepta que es del frente. Los otros tres también, y están las identificaciones que son del frente. Eso es súper desconcertante, porque de quién estamos hablando de odio, de quiénes si son del frente. Eso es una situación difícil, y entonces nosotros decimos, ¿quiénes son los verdaderos asesinos? Si no son los que están ahorita en el chipote. Ahí hay una situación complicadísima para el Estado, y no debería estar pasando, porque toda la institucionalidad, toda la institucionalidad la está echando toda, porque son militantes del partido de gobierno, y no debería tener flanco débil esta investigación, pero están desconcertados, creo. Insisto, ¿hay otros detenidos, o esos son los únicos? Es decir, estamos hablando de tres personas que están en la dirección de auxilio judicial, en el chipote, y vos decís que les han informado que hay otro que quedó detenido en Matagalpa. Que habían varios en Matagalpa, y que habían puesto libertad a la mayoría, y solo quedó uno, en Matagalpa. Presumimos que son por los otros hechos, como los caminos de San Ramón al Jogo, y no tenemos más información, y solo de los tres que están acá, que hasta han vencido su plazo, hasta han vencido su plazo, reiterando la necesidad de una profunda investigación. Hay una reacción unánime de la sociedad, es decir, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, hoy se produjo un nuevo pronunciamiento de más de 30 organizaciones, la conferencia episcopal, la arquidiócesis de Managua, los poderes del Estado, los partidos políticos, partidos opositores, sectores que apoyan al gobierno, coincidiendo en un punto fundamental de rechazo a la violencia criminal, sea delincuencial, sea violencia política, y un reclamo de que prevalezca la cultura de paz. Así es, y tiene que ser así, pero para que prevalezca la cultura de paz, tenemos que empezar a aceptar las diferencias, aceptar las diferencias, no solamente como tolerarlas, porque no queda más remedio, sino a valorarlas, porque la diferencia constituye, la diferencia de opinión, la diferencia de creencias políticas, la diferencia de creencias religiosas, todas las diferencias que existen entre las personas, constituyen una riqueza, una diversidad humana que permite que haya mayor riqueza para aportar ideas a la solución de los problemas, para que los consensos sean más ricos aún, que hayan consensos sobre los temas principales que afectan a la población, porque realmente, por mucho que nosotros le querramos ver la explicación o la justificación a la violencia, no hay ninguna. La violencia es simplemente un gesto de impotencia, es un gesto de miedo, la violencia es un gesto, es una actitud irracional, absurda y criminal. Pero este no es el único hecho de violencia que ha ocurrido en nuestra sociedad. Hay antecedentes, no de la guerra, sino de los años recientes, de los meses recientes, algunos culminaron lamentablemente en muerte, otros militantes sandinistas han sido asesinados, militantes opositores fueron asesinados en el Carrizo, otros no han sido asesinados, pero fueron agredidos, vapuleados, violados y en algunos casos con la indiferencia o complicidad de la fuerza policial. No se trata de comparar los niveles de gravedad de la violencia, pero mucha gente dice esto está ocurriendo ahora, pero han ocurrido otras cosas antes. Bueno, en nuestra opinión, realmente la violencia es una cultura de violencia, una cultura de intransigencia, es una cultura de intolerancia, es una cultura de yo tengo la razón y nadie más la tiene. Y esa es la premisa básica sobre la cual se monta la justificación de la violencia. es decir, en la lógica autoritaria, quien tiene el poder tiene la razón y cuando la persona tiene el poder y tiene la razón, los demás no la tienen, sobre todo los que tienen menos poder. Esto ocurre desde la familia a todos los espacios de la sociedad. lo que necesitamos es educar en una cultura de paz y esta educación para la paz no es una educación que debe darse solamente en la escuela, tiene que darse en todos los espacios, es educación en la familia, es educación en la escuela, es educación en las instituciones, la policía, las fuerzas armadas, el ejército, incluso en la lógica de la defensa de la soberanía, del orden de la población, tiene que prevalecer un sentido de paz y de respeto a los derechos humanos. A mí lo que me preocupa es que si nosotros no cambiamos esta cultura de la violencia que ha costado miles de vidas en la guerra de los años 80 y que sigue costando vidas cada cierto tiempo en algunas actividades de protesta social o a lo largo de todos estos años ha habido muertos. Me acuerdo que a veces cuando salían los estudiantes a protestar se negociaba cuando ya los conflictos sociales se negociaban cuando ya no había nada más que hacer y ya habían muertos y heridos de por medio. Esa tendencia a negociar después de que hay sangre yo la veo muy negativa para el país. Yo creo que tenemos que anticiparnos a los hechos y buscar cómo prever donde hayan signos de descontento social o político hay que atender esos descontentos y eso se tiene que hacer a nivel local. Y cuando ya ocurrieron estos hechos de violencia pues la expectativa nacional es que sean esclarecidos y que además sean investigados y castigados. Y ahí viene la otra pregunta el tema de la impunidad. Gonzalo vos decías aquí está en juego el derecho a la verdad pero también está en juego el derecho a la justicia. la arquidiócesis de Managua dice en su comunicado la justicia debe ser restablecida con penas que se ajusten a las leyes del país de manera que la sociedad nicaragüense no se construya y cito sobre el terrorismo la impunidad o el encubrimiento cobarde de eventuales autores intelectuales con la con los antecedentes de hechos que se han producido en los últimos meses y años como analiza el desafío que enfrentan hoy las autoridades con estos hechos. Y arranco señalándote a propósito del tema de acceso a la justicia impunidad que vos podés llevar a un caso al poder judicial ¿verdad? Y ese caso no queda plenamente establecida la verdad y estamos hablando de la verdad de los hechos sin ningún tipo de contaminación es decir la verdad judicializada y no lo que se lleva al juicio y se queda un montón de nebulosas como Nicaragua últimamente ha pasado de la siempre queda sembrada duda en no pocos casos y entonces estamos hablando de eso el derecho a la verdad judicializada que significa que la familia de los dolientes y la familia de los que murieron allí no le queda ni una sola duda de que se ha esclarecido plenamente semejante atrocidad donde mataron a muchas personas y que en general en la sociedad nos quede la satisfacción de que se hizo justicia y que no quedó nada en la impunidad como muchos casos que han pasado recientemente en Nicaragua la mayoría de esos casos que han quedado en la impunidad han tenido un patrón las víctimas son personas que de una u otra manera o estaban opuestos o protestando en contra del partido de gobierno y por lo tanto hay también una línea de interpretación que dice bueno hay impunidad porque ni la policía investiga ni el ministerio público se atreve a hacer justicia en este caso las víctimas son personas que simpatizan con el partido de gobierno y hay gente que dice bueno que se haga justicia ahora y que también lo que antes que den la impunidad se investigue y se esclarezca por eso es que por eso es que te hablabas porque como ya sabemos que hay antecedentes de no y esa que me señalaba son recientes las personas las tienen en la memoria ni siquiera el expediente policial se terminó de hacer una investigación en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos en la ciudad de Arido donde fueron estas personas masacradas en las elecciones de 2012 al día siguiente que se denunció robo de elecciones murieron dos personas opositoras ahí no hay ni un solo detenido caso cerrado es decir de la policía no pasó entonces el carrizo fue una burla tres personas y hirieron a otros dos miembros de la familia ahí fue una masacre también nunca se aclaró la muerte del militante de Coperna no se han aclarado ninguno de los muertos ejecutados de frente a Zanita en Huigulí en Ayapal en Monzón Popera en la zona de Pantasma hicieron una cantidad de casos tan solo días antes de esta masacre impunemente y adelante de la policía a periodistas un grupo de ciudadanos dándole con los cascos y nosotros decimos a propósito de esa masacre es que no se puede reprimir ni perseguir a nadie por sus ideas diferentes y a estos del frente Zanita los mataron por sus ideas diferentes porque son del partido del gobierno y no hay manera de justificar definitivamente aunque sean razones políticas y entonces este caso de esta masacre yo te decía en la anterior intervención es más fácil aclararlo aparentemente porque está toda la institucionalidad incluso inusualmente esta masacre ha tenido una suma que hace consenso generalizado ni la tercera parte de lo que fue en la masacre del Carrizo se sumaron en repudio todo el mundo todo el mundo porque nosotros hemos condenado todos los hechos de violencia habidos y por haber en estas actuales condiciones y los 24 años del Zenit pero en esta masacre todos los sectores incluso si no usted esté fijado hasta embajadores las embajadas han condenado entonces en el caso de otros crímenes como que la gente se guarda con cuidado pero los crímenes son iguales es decir tan grave es esto es dramático tiene otra dimensión pero hay otros crímenes que han ocurrido anteriormente que son pérdidas de vidas humanas personas que fueron asesinadas por expresar diferencias políticas así es por eso nos parece fundamental realmente tomarnos en serio lo de la educación para la paz esto significa cambiar de raíz creencias fuertemente arraigadas en nuestra sociedad como las que yo mencionaba que una de las partes tiene la razón y la otra no la tiene y a la que no la tiene no hay que darle un espacio ni siquiera para escucharlo es decir aquí no hay espacio si seguimos pensando así no vamos a llegar nunca a desembocar al diálogo como un mecanismo para la resolución de los conflictos y si no llegamos a aceptar que el diálogo es la única forma y necesaria forma de resolver los conflictos lo que va a pasar es que vamos a recurrir periódicamente a la violencia como un mecanismo automático es decir y es un mecanismo la violencia más que un mecanismo agresivo es un mecanismo también defensivo es decir es un mecanismo en cierta forma cobarde pero también es un mecanismo de miedo un mecanismo de defensa del que ataca y creo que la violencia en el caso de la violencia política en Nicaragua los expedientes que tenemos de violencia tenemos una historia de violencia política que debería ya definitivamente cerrarse ese capítulo y abrir un capítulo nuevo pero es posible hacer eso si no tenemos una disposición a tolerar al que piensa diferente a aceptar a escuchar a ver hasta qué forma podemos llegar a conciliar porque ninguna de las partes tiene toda la razón ninguna de las partes ni la oposición al gobierno ni el gobierno ni un partido ni el otro partido ninguna de las partes es dueño realmente de toda la razón tenemos que aprender a ceder nuestros puntos de vista a escuchar a las otras partes a reconocer lo bueno que tiene la otra parte de qué otra manera vamos a evitar la violencia algunas personas se preguntan si estos hechos de violencia están asociados con otros que protagonizaron grupos armados unos días antes en la zona de Ocotal de Somoto que no mataron a nadie pero fueron actos de violencia al detener los vehículos los buses ponerles pintas de elementos que estaban armados y que se identifican ellos como grupos armados con motivaciones políticas aunque la policía y el ejército reiteradamente han insistido que se trata de grupos delincuenciales ¿hay algún vínculo entre una cosa y la otra? ¿tenemos elementos para suponer que puede haber alguna relación? hay una agrupación que se llama como coordinadora guerrillera que ha estado incluso saliendo no solo en redes sociales creo que se reproducen mensajes en unos medios locales sobre distanciándose de esta masacre incluso ellos dicen que o sea no la reivindican la condenan y se distancian de eso y dicen que o sea es inaceptable la matanza es más se suma como fuerza que admite que son grupos armados admite que son de los que andaban haciendo según ellos propaganda al lado de Totogalpa y que la fuerza armada y la policía y el estado pues los cataloga insistentemente como delincuentes ahí lo que yo quería observar es que si había señales si no había propaganda armada pues de estos grupos de delincuencia había suficientes señales de que se estaban moviendo ¿verdad? se estaban moviendo estaban dando señales ahí la masacre sin quitarle ni un ápice de totalmente condenable los cuerpos de seguridad nos tienen que dar explicaciones qué pasó porque el país se paralizó para asegurar ese acto el país se paralizó las caravanas iban encabezadas por patrullas de policía y aquí hay inteligencia en el ejército la dirección de información para la defensa cuya misión es entre otras cosas prevenir este tipo de actividades armadas y conspirativas hay inteligencia política en la propia policía nacional y nos estaban a nosotros incluso presentando denuncias en la región incluso en persecución a promotores nuestros los agentes de inteligencia policías citando a promotores nuestros voluntarios para hacer pesquisa de qué andábamos haciendo en el despliegue de capacitaciones en derechos humanos y en Managua estábamos haciendo denuncias de ciudadanos que los estaban le llaman en la jerga policial y militar una profilaxis en labor preventiva para que no hubiera ni una sola perturbación al acto o sea es inaceptable que la prioridad fuera hacer un acto y no la seguridad de las personas porque incluso puede Carlos Fernando lo que es inevitable y si había planes de hacer daño eso quizá era inevitable pero hasta el acto en horas de la noche las medidas de seguridad tenían que ser mayores y la policía y el ejército se desplegó en todo el país y si hablamos de región de riesgo en esa zona donde incluso si se sospechaba porque son regiones donde había sensibles heridas porque ahí hay muertos y hay represión ¿a dónde están las medidas preventivas y de protección a las personas que participaron en la plaza el 19 de julio? Gracias Gonzalo Carrión director jurídico del CENID Mónica Salasquet directora del Centro de Prevención de la Violencia son preguntas que debería responder la jefatura del ejército la inteligencia la dirección de información para la defensa la policía nacional aunque en primer orden la respuesta que deben de brindarle a la población tiene que ver con lo que manda la ley y la constitución en relación a los sospechosos que están detenidos si ya se venció el término de la ley deben de proceder a acusarlos judicialmente a abrir una investigación formal y en caso contrario deberían ponerlos en libertad lo que no se puede justificar es que 48 horas después la policía nacional y el ejército no hayan hasta ahora brindado al menos un avance de cuál es el estado de las investigaciones se entiende y la ciudadanía es altamente comprensiva y tiene la experiencia suficiente para conocer que no se puede dar una información que perjudique las investigaciones pero la gente quiere saber si los que están detenidos son realmente si están vinculados o no con este atentado criminal o si son otros los presuntos culpables que no están siendo hasta hoy investigados y y y y y y y y